Según informa Defensa Central esta mañana, la camiseta de Kylian Mbappé ya no aparece en la web del PSG, o sea ya no la están vendiendo. Asimismo el día de ayer el periodista Ramón Álvarez de Montt comentó que Kylian Mbappé ganaría 30 millones netos por temporada y asimismo su cláusula sería de 120 millones de euros. Bueno al parecer ya está prácticamente hecho el fichaje de Mbappé, ya no quedan más dudas acerca del francés porque ya después de lo que ha salido hoy día, a pesar de que para muchos les parezca una noticia simple, es algo muy relevante e importante porque de todas maneras que no aparezca ya la camiseta de Mbappé en la web del PSG prácticamente ya nos indica que el PSG bajó los brazos, o sea que al que Life ha dado por terminado, es esos intentos, quizás lo siga intentando, vamos a ver lo que pasa con el transcurso de los días, pero creo que ya el PSG ha dado por hecho que Mbappé saldrá a Real Madrid, que obviamente se va a ir para el club blanco, ya no hay nada que hacer, o sea que por más que lo intenten estoy seguro que lo van a intentar de todas formas, intentar renovarlo hasta el último día, hasta el último día que puedan para poder retenerlo. Aún así creo que ya está todo hecho, asimismo está saliendo una información de que el PSG ya está buscando que contactar con Richarlison, ya está buscando el sustituto de Mbappé, que sería Richarlison, sabemos que es un buen jugador brasilero, así que de todas maneras ya está prácticamente todo dicho, igualmente quisiera hablar un poco del salario de Mbappé, serían 30 millones, sabemos que Real Madrid tiene una política de salarios, es cierto que nadie sobrepasaba más de los 21 millones, 22 millones creo que era lo que cobraba Cristiano Ronaldo en su momento, y bueno Mbappé si lo va a sobrepasar, va a llegar a los 30 millones, bueno esta información, como indica el periodista Ramón Álvarez de Mon, puede ser cierta, puede ser muy cierta, es muy confiable de parte de él, porque de todas formas Mbappé es un jugador ahorita que quizás es de los mejores del mundo, o quizás es el mejor del mundo, sabemos que no solo tiene gol, sino también aporta mucho al equipo, es un jugador muy diferencial, que ha aportado mucho al PSG, y que puede aportar mucho más a una Real Madrid, si ya vemos con el equipo blanco, con lo que ha llegado a la final de la Champions, imagínense con un Mbappé y un Rudiger, en las filas, lo que podría ser, con más rotaciones, sería un poco más intenso, más directo, con la llegada del francés, así que de todas maneras es un precio que lo vale, es cierto que el salario lo vale el jugador, porque también están indicando que será por 6 temporadas, o 5, por ahí va a ser un contrato largo, donde el jugador así mismo va a tener, dicen, el 80% de los derechos de imagen, o sea, el Real Madrid se va a quedar con el 20%, que para mí es muy poco, en ese aspecto no me gustó mucho, porque el jugador prácticamente quería todo, todos los derechos de imagen, entonces es demasiado, yo quería, o yo hubiera preferido 50-50, o 40-60, por ahí, ¿no? para que el Real Madrid tenga una ganancia mucho mejor, ¿no? Pero aún así está bien por parte del francés, por parte del club, porque sabemos que el jugador, aparte de lo que va a dar al equipo, sabemos que su fichaje, la publicidad que va a dar al Real Madrid es muy alta, con el tiempo si gana un balón de oro, que prácticamente, estando en el PSG, ya es candidato a ganarlo, y en cualquier momento lo puede ganar, imagínense en el Real Madrid, ¿no? La diferencia que va a ser, y también que va a poder ganarlo con más facilidad, si se puede decir así, ya que depende también de su rendimiento, depende del equipo, depende de muchos factores, ¿no? De las lesiones y todo eso, pero yo creo que ya está prácticamente hecho su fichaje, así mismo ya están comentando, ¿no? Que en la gala también ya acordaron todo, o sea, hay muchos rumores por parte de la prensa, así que de todas maneras hay que esperar los días, dicen que ahora están diciendo, también he leído en el diario Marca, que están informando que va a ser después de la final de la Champions, cuando ya anuncien la decisión de Mbappé, anuncien el fichaje, ¿no? O sea, están esperando todavía para esa fecha, estoy seguro que entre esa fecha, antes o después de la final, para mí más va a ser después de la final, cuando anuncien ya el fichaje de Mbappé, o cuando Mbappé ya diga que se va a ir de PSG a Real Madrid, prácticamente lo va a decir, y el Real Madrid a los pocos días lo va a hacer oficial, ¿no? Eso estoy seguro, y de una vez tiene que pasar, ¿no? Ya ha pasado varias temporadas, ya como digo, Mbappé ya se le ha tenido la mayor paciencia posible, por parte del club, por parte de los aficionados, como me incluyo yo también, así que de todas maneras es algo bueno, algo que se va a concluir por fin, que se va a finalizar de una vez, lo de Mbappé, y esperemos que llegue de la mejor manera posible, ¿no? Esperemos que su rendimiento sea aún mejor de lo que se espera, y pueda destacar, ¿no? Así mismo espero que Ancelotti pueda encontrar una buena posición, porque sabemos que Vinicius Junior cubre esa banda izquierda, esperemos que Mbappé juegue en la banda derecha, muchos han estado comentando que Mbappé va a jugar en la banda izquierda, y para mí no va a ser así, porque yo en la selección de Francia, recuerdo en el Mundial, es cierto que ahora, tal vez no, pero en el Mundial jugaba de delantero derecho, ¿no? O sea, por la banda derecha, entonces para mí va a jugar en esa posición, porque Vinicius Junior tiene ganado esa banda izquierda, así que Ancelotti para mí va a apostar por la banda derecha para Mbappé, y le va a ir muy bien, ¿no? Porque ya lo mismo es destacar en el Mundial, como digo, fue donde se consagró más su nombre, donde fue más llamativo su juego, así que puede encajar perfectamente, derrotando así mismo con Benzema, o sea, puede haber muchas rotaciones, en lo que se refiere en pleno partido, ¿no? Como digo, se verá en el transcurso de los días, es un fichaje ya muy esperado, ya muy ilusionante, ya todo está prácticamente dicho, el PSG ya no sabe qué hacer, la verdad estoy seguro que ahorita la directiva del PSG va a intentarlo hasta el último día, hasta el último momento, va a intentar ofrecerle salarios muy altos, ofrecerle todos los beneficios posibles, ¿no? al francés, ya sabemos que también le ofreció el 100% de los derechos de imagen, es cierto que a ellos no les afecta, ¿no? el tema salarial, ni nada de esas cosas, ni ninguno de esos temas, pero al Real Madrid sí, ¿no? y al Real Madrid tienen que sacar beneficio alguno, y eso es lo que va a hacer Florentino, ¿no? eso es lo que está haciendo en las negociaciones, y eso me parece muy beneficioso, ¿no? tener un presidente como Florentino, porque es un gran empresario, y sabe cómo asimilar este tipo de situaciones, ¿no? como en el caso de Mbappé, como en el caso de cualquier fichaje que se den a futuro, estoy seguro que Florentino puede asimilar, como vuelvo a mencionar, cualquier tipo de negociación, ¿no? para el beneficio del club. Bueno amigos, eso sería todo, no olviden dejar su enorme like, suscribirse, y nos vemos en un próximo video, bye, bye.